Creativas, coloridas y adornan el paso de las procesiones católicas. Se trata de las alfombras de Semana Santa y este año en Chalchuapa se dejaron ver de las formas más peculiares. Como es el caso de la familia Revolorio, todos sus integrantes trabajaron en esta colosal alfombra y aseguran no haber descansado desde muy temprano. Otro ejemplo de chachuapanecos comprometidos son estos estudiantes de noveno grado del Colegio La Fe, quienes también aportaron una creación muy interesante. La política también tuvo su aparición. Esta es la alfombra del FMLN en Chalchuapa, la cual recorre de extremo a extremo el Parque José Matías Delgado. También el Partido Tricolor y el Partido del Pescadito pusieron el toque tradicional en esta fiesta católica. Entre las más creativas, resaltan esta sirena hecha de fruta. También esta adornada con pescado frito. Estos delfines que pusieron la parte humorística. Y también esta hecha con frutas extrañas. Y por supuesto, no podían faltar las tradicionales hechas con sal y hacer rin de colores. Diego Serna, Punto Noticias.